El grupo PSA empieza con fuerza 2021 en lo que a lanzamientos de nuevos modelos se refiere. Nuestros probadores focalizan todos sus sentidos en Opel, que presume de nuevo Crossland 2021. Se trata de un restyling que va un poco más allá de dejar más guapos y cabe a este crossover, ya que los ingenieros de Opel han tocado el chasis para que su respuesta sea mucho más dinámica. En lo que respecta al diseño, el nuevo Crossland prescinde de la X en su nombre y sigue la nueva línea estética marcada por la nueva generación del Mocha. Incorpora su frontal, que se caracteriza por integrar la parrilla y los faros, estilizando la anchura del modelo. En la zaga, los pilotos traseros oscurecidos mejoran el diseño de la firma lumínica en forma de la ala clásica de Opel. Aparece una nueva superficie en el portón trasero en color negro de alto brillo, que resalta la anchura y robustez del coche. También son nuevos los protectores, las luces antiniebla delanteras de LED, las molduras de los umbrales de las puertas, además de las llantas. Nuestra unidad de pruebas luce ese aspecto deportivo tan característico de la variante GS Line ya vista en los últimos modelos lanzados por la marca. Un nuevo equipamiento que incluye llantas de 17 pulgadas negras, mismo color que utiliza el techo y que se complementa con la distintiva línea roja deportiva de la marca. Los asientos delanteros son también específicos, al igual que los faros LED adaptativos. El nuevo Opel Crossland 2021 ofrece un alto nivel de flexibilidad gracias a los asientos traseros deslizantes y reclinables individualmente. Con una división 60-40 y un desplazamiento de hasta 150 milímetros, permite aumentar en pocos segundos el espacio del maletero. En cuanto a sistemas de asistencia, el nuevo Crossland llega equipado hasta los topes gracias a la alerta de colisión frontal con frenado automático de emergencia y detección de peatones, a la alerta de cambio de carril, de fatiga del conductor, de vehículos en el ángulo muerto o de la cámara trasera panorámica, con un ángulo de visión de 180 grados. Otras dotaciones nuevas son el asistente de aparcamiento automático, el control de crucero con limitador de velocidad y el lector de señales de tráfico. La unidad que tenéis en pantalla es la 1.2 T Puretec de 110 caballos, un propulsor tricilíndrico turboalimentado de gasolina que ofrece diversión al volante y bajas emisiones y consumos. Está asociado a un cambio manual de seis relaciones. Nuestros probadores han notado las mejoras de chasis introducidas por los ingenieros, unas modificaciones que sobre todo afectan al dinamismo del vehículo, especialmente en lo referente al tarado de la suspensión y a la dirección. Opel ha dotado al nuevo Crossland con nuevos muelles y amortiguadores para la suspensión delantera McPherson y el eje trasero de torsión. En combinación con el nuevo eje intermedio de la columna de dirección, se mejora considerablemente la precisión de la dirección y el centrado. Gracias a esto, su nuevo chasis ofrece un equilibrio mejorado entre agilidad y confort. Precisamente estamos ante un coche que resulta muy confortable y estable en carretera, pero también muy ágil para maniobrar en ciudad. Una gran opción de adquisición para aquellos que necesiten desarrollar una conducción polivalente. Gracias.